canal Puebla.com Y para mi Piscis, en este espacio de Claudia Contreras con horóscopos, pisiano del alma que te ahogas en un vaso de agua, ya, esos conflictos se terminan, ves que a tu entorno la gente anda chilloneándole al dinero, lo corretea y después le chilla, no andes de cuenta chiles, ojo, me quedo Piscis. Y ahora sí que tú estás cuidando los centavos cuando se te están yendo las miles de oportunidades, no, cuidado con esas cosas, acuérdate que ningún Piscis está pobretón, porque tú eres el que lleva el universo, el agua, el manantial, recuerda, haz un consejillo de que se vaya lo malo y que venga lo bueno, la prosperidad está en tus manos, no puedes estar diciendo, no tengo, no me han pagado, porque ese no te empobrece, o ven a mi humilde casa, nada de esas palabras son para ti, Piscis, y las tragedias gregas se acaban, desde el momento que lo decretas y lo logras, Piscis. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.